Hola, pues muy buenos días. Como les había dicho, este es el canal dedicado a seguros. Ustedes podrán encontrar algunas de las soluciones que tanto están buscando. Lo único que les estamos pidiendo es que se suscriban, que escriban. Desafortunadamente, en la página de YouTube, de Corporativos Limplan, van a ver una sección que dice suscribirse. Le piden suscribirse y tendrán que hacer un correo de Gmail. Pero es la única forma de estar comunicados y poderlos atender o ayudar de la forma que ustedes se merecen. Como un comentario adicional, quiero decirles que me llegué una gran sorpresa este fin de semana. De repente estoy en un restaurante y se acerca un muchacho, un restaurante, eso es del Valle de Mexicali. Carnitas Alvarado se llama, que está aquí en el ejido Michoacán de Ocampo, que por cierto se la recomiendo. Se me acerca un muchacho de dos metros, pero lo vi venir desde la otra mesa, ¿no? Y dos metros, pues uno ochenta y cinco más o menos, ¿no? Corpulento y con un bar y se va acercando caminando, ¿no? Entonces, este, dije, ay, güey, que querrá, ¿no? Y ya cuando se acercó, me dio una palmada en la espalda y ya sentí que era algo positivo, ¿no? Entonces, este, volteé y le digo, ah, tú eres fulano de tal. Sí, me dice, señor Lim, gracias a usted. Entonces, mi hija todavía sigue con vida. Había tenido una crisis su hija por una situación que le pasó hacía tiempo. Y me dice, y por habernos convencido de haber comprado el seguro hace tiempo. Entonces, pues es un motivo, es algo que nos alienta a todos los que nos dedicamos al ramo de seguros a seguir adelante. No es vender un seguro, es fomentar la cultura de la prevención, de la previsión. Que la gente sepa que comprando un producto de seguros puede tener los fondos suficientes como para hacerle frente a este tipo de eventos, que de otra forma sería casi imposible. En este caso fue atendido en el mejor hospital de aquí de Mexicali, ¿sí? Bien, por eso. Por otro lado, me llegó una, una de una de las personas que se suscribió, me llegó una consulta que es de un carro que está asegurado de una institución bancaria, verde con blanco, ustedes ya lo ubicarán, que aseguró su carro, se lo aseguró una cajera. Pues él salió con la idea de que el seguro estaba, era cobertura amplia, salió con la idea de que todo estaba bien. Bueno, pues lo chocaron. Al poco tiempo llega el ajustador, le hacen todo el ajuste pertinente, ¿sí? Sin dónde acudir o con quién ver si lo estaban ajustando bien o mal. Pero, en fin, el proceso siguió del ajuste. Cuando llega la compañía y le dice, le damos ocho mil pesos por su carro, si quiere. No hay más. El mismo ajustador le había comentado que le podían dar hasta doce mil. Sin embargo, pues no hubo otra cosa más que ocho mil. Entonces, nos tocó revisar el caso. Hablé yo con el jefe de ajustadores de ellos y me dice, Señor Slim, me dice, el mismo ajustador del banco, ¿eh? Me dice, Señor Slim, sé que esto está mal. No sé por qué está autorizado así, pero ¿qué puedo hacer yo? A mí me mandan. Y como estos casos, hay muchos en Mexicali. Entonces, me llamó mucho la atención. Acudí con la otra compañía de seguros porque los dos vehículos estaban asegurados. En este caso, era Imbursa. Digo el nombre porque es una empresa muy importante en Mexicali y la verdad que hizo lo que tenía que hacer. Y me dijo, Señor Slim, nosotros operamos en este tipo de casos el golpe por golpe. ¿Sí? Que esto es que como los dos carros están asegurados, pues, y como mi asegurado es el responsable, nosotros le pagamos a la institución bancaria 15 mil pesos que es lo pactado. ¿Sí? Digo, oye, hablé con el abogado del ajustador, ya con el abogado. Y le digo, oye, pero si a ti te pagaron 15 mil pesos, ¿cómo pretendes pagarle 8 mil al cliente? O sea, ¿cómo pretendes hacer eso? O sea, estás teniendo una utilidad de algo que, que de un choque, pues. O sea, si te pagaron 15 mil, págale los 15 mil, ¿no? Pues no, señores. Se aferraron los 8 mil. Yo le dije a mi cliente que lo que legalmente tendría él que hacer no es de irse ni con una compañía ni con la otra, sino de irse en contra del que lo había chocado, del responsable, para que él lo viera con la compañía. Y esa es la forma en la que, la que desafortunadamente se tienen que hacer las cosas porque no había por dónde. Esta es la forma que yo les digo, él se tendría que ir de mandar al tercero, al responsable, y el responsable cumplirle de alguna forma, ¿no? Él presionará a la compañía o hará lo que tenga que hacer, pero es lo que se tiene que hacer. En este caso, pues, después de que le dije, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto, pues ya no volvió la persona. Pero es algo que se tiene que hacer, porque es la única forma de resarcirse del daño que le ocasionaron, ¿sí? Independiente de estar asegurado o no asegurado, la ley siempre está por encima de estas circunstancias. Señores, les agradezco. Les pido que se suscriban, sigan mandando correos al Gmail. Me han ya llegado otros de saludos, ninguna otra consulta. Necesito más suscriptores. El canal está funcionando. Hemos crecido suscriptores, pero ocupamos más suscriptores. Les pido el favor, suscríbete. Aparece el corporativo Slim Plan, agente de seguros y defianzas. En la parte de abajo dice, suscríbete en rojo. Denle ahí. Les va a pedir que haga un correo de Gmail. Vale la pena tener un asesor en línea por correo para hacer sus consultas. Nosotros estamos monitoreando los correos día con día para poderles atender o orientar. Si tienen un asesor, acudan con su asesor de seguros. Señores, muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Y manejen con mucha precaución. Por favor, apaguen el celular cuando se suban al carro. Se los digo por experiencia. Hemos visto casos muy delicados por andar testeando, por andar hablando por celular. Se distrae completamente uno del volante. Manejen con el celular apagado. Y por favor, con mucha precaución. Gracias, señores. Estoy en sus órdenes. Suscríbete, por favor. Dale like y suscríbete. Gracias. Gracias.